Ha tenido conocimiento pero no puede confirmarlo porque no hemos estado allí en el lugar pero estamos trabajando, se nos ha dicho que el alcalde Leopoldo Crivelli fue movilizado anoche a un centro asistencial, creo que Ernesto Alonso Rojas que está allá en San Pedro Sula con uno de los voceros del Ministerio Público precisamente de la ATIC podría comprobar, hacer esta consulta para determinar si en efecto es cierto que el señor Leopoldo Crivelli habría sido trasladado de emergencia a un centro hospitalario privado ¿Por qué decimos esto? Bueno, los antecedentes que escuchamos ayer de Leopoldo Crivelli, hijo, es que su padre es diabético necesita medicamentos, además padece de hipertensión y mencionó, no recuerdo ahora es cardíaco, tiene tres problemas, hipertensión, cardíaco y diabético entonces es casi así de contundente, necesita medicamentos y si él no los andaba al momento de su detención, bueno, los que tomamos medicamentos lo sabemos pero además del medicamento, el impacto que generó su captura pudo haber al mismo tiempo generado, valga la repetición de palabras pues reacciones en su organismo que podrían afectarle pero se habla de que en la medianoche fue trasladado a un hospital aquí en la capital de la república después de la agencia técnica de investigación criminal a un hospital se habría trasladado, ya vamos a tener la confirmación oficial por parte de las autoridades de la ACTI porque esta es la información que ha trascendido aquí en Tegucigalpa